¿De qué sirvió aquel amor que me curaste? ¿De qué sirvió poner mi fe en tu corazón? Si al darte mi alma, de mi vida, te ausentaste Y te llevaste de mi vida la ilusión Aquel amor que yo te di, que fue tan grande Es un desbobo que tu ausencia convirtió Hasta tu hombre se me escapa de mi mente Tal vez el polvo de tu ausencia lo borró Si alguna vez quieres volver por mi camino Porque la vida con desprecio se pagó Yo te daré un corazón triste y marchito El de los años y tu ausencia marchito El de los años y tu ausencia marchito Eso es, muchas gracias por tanto aplauso Pues es hora de despedirnos Mil gracias a todos ustedes No nos cansamos de decir gracias por su asistencia Que Dios los ayude, Dios los bendiga Recuerden que Luis y Julián Tienen dos grandes amigos Gracias Y nos despedimos con esta que se llama Soy muy pobre, ellos son Luis y Julián El de los años y Julián